Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la mesa, a las ciudadanas y los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, muy buenas tardes. Me es un orgullo como diputada de la fracción parlamentaria de Acción Nacional ser la promovente de esta iniciativa, pero tengo que reconocer y agradecer el apoyo de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Erika Castillo, la diputada Judith, el diputado Hernán Villatoro y por supuesto la diputada Kira, compañera de bancada. Esto es un logro y es un reconocimiento para nuestras y nuestros hermanos mayas, para los pueblos y comunidades indígenas de nuestro Estado. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Es establecer la obligación del Estado a través de los poderes públicos y órdenes de gobiernos de garantizar, promover, difundir, preservar y desarrollar las lenguas indígenas, así como los conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de los pueblos originarios. Es verdad que nuestro Estado es un Estado turístico, es un Estado que llama al turismo por sus playas, por sus centros espectaculares, pero principalmente llama a ese turismo nuestra cultura y eso que nos identifica. Por eso hemos aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales esta fracción décima que queda tal cual. Garantizar el reconocimiento, la protección, la promoción, la difusión, la preservación, el desarrollo y el uso de las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas del Estado. Estas acciones también serán garantizadas por los poderes legislativo y judicial, así como los órganos públicos autónomos de Quintana Roo en el ámbito de su competencia. Con esto complementamos y reforzamos y también reconocemos a nuestros pueblos indígenas del Estado o que están aquí en el Estado y principalmente, por supuesto, nuestra cultura maya. Es cuanto y muchas gracias.